Yo creo que despierta en nosotros la misma sensación que despertó en sus compañeros, en todos nuestros aficionados, en todo quien rodea el Paris Saint Germain, un estado positivo, de muy buena energía, creo que eso es lo que todos hemos sentido. Y después, siempre decimos, todos los entrenadores decimos, queremos tener los mejores jugadores para tener ese problema de componer los equipos, tener una plantilla con excelentes jugadores para poder elevar el nivel competitivo y tener que tomar decisiones y aquí estamos para eso. Y después verlo a Leo, ¿cuándo? Bueno, es el segundo día de entrenamiento, después de un mes desde que jugó el último partido a la final de la Copa América, así que vamos a ir paso a paso conociéndonos, la prioridad es que él esté bien, que se sienta bien y que cuando esté en las mejores condiciones pueda debutar. Yo creo que, por supuesto, estar aquí creo que es un honor y para mí estar en frente de este proyecto de Paris Saint Germain. Yo fui un jugador casi 19, 20 años hace, y creo que para mí es un honor real. Estamos tan emocionados de tener un jugador increíble, un jugador increíble, y ahora es el desafío que empieza a funcionar en la manera en la que queremos. Eso va a ser masivo, pero tenemos la energía y la calidad de todos los que trabajan y involucrados en el equipo para que eso suceda. Todos saben y todos sabemos que Leo Messi es él o uno de los mejores del mundo, eso sin ninguna duda. Eso lo decíamos antes que no estaba y ahora que está, eso no cambia. Pero también tenemos diferentes jugadores, en este caso tú nombras, Kylian, que también es uno de los mejores jugadores del mundo. Nosotros tenemos una plantilla que tenemos un enorme talento y que lo que tenemos que hacer es que compenetrarnos de la mejor manera, que esa energía fluya con mucha fluidez para encontrar esas directrices, esas líneas para todos actuar bajo una misma forma para poder competir de la mejor manera. Gracias por ver el video.